Este estudio se hizo a niños y niñas de entre 6 y 12 años de 14 centros educativos únicamente de heredia y se determinó que 229 de ellos dijeron ser víctimas de acoso, de los cuales 198 dijeron que eran víctimas de bullying por los hechos repetitivos que se presentaban. Pero también lo preocupante que se determina en este estudio es que es un número alto de estudiantes que manifiestan no denunciarlo por temor o también por vergüenza. El estudio sobre el impacto del bullying lo realizó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, en dos escuelas públicas y dos privadas en heredia, a 857 niños y niñas entre los 6 y 12 años, divididos en preescolar, tercer grado y sexto grado. Entre los hallazgos se determinó que 229 menores, es decir, el 26.7% son víctimas de acoso, de ellos el 86.5%, 198, sufren bullying en el centro educativo por ser repetidas ocasiones. En el aula, en el recreo, fuera del centro educativo, en la merienda, en los pasillos y en los baños son los lugares donde ellos reciben las agresiones respectivamente. Lo que más nosotros encontramos fue el bullying físico, porque según respuestas de los estudiantes, la conducta que más prevalece hacia ellos son las patadas, los golpes, los empujan, les rompen las pertenencias, los botan. El verbal, que es el segundo que más se menciona, la forma como más se lleva a cabo es entonces diciéndoles cosas feas, que las más de las veces guardan relación con características físicas de ellos o formas de ser que no necesariamente simpatizan al acosador. Pero también se determinó que 73 menores de preescolar, 67 del tercer grado y 133 de sexto grado manifestaron que no denuncian por miedo o vergüenza. Y es que también se dice en el estudio que el adulto al que le contó el 10% de los estudiantes de preescolar, el 18.1% de tercer grado y el 16.7% de sexto grado no hicieron nada y eso desanima al niño o niña a seguir denunciando. Una vez se quedaron callados ante papá, ante la docente, ellos dijeron tengo miedo, tengo miedo de que me peguen, tengo miedo de que me sigan maltratando, tengo miedo de que no me crean, de que me digan que soy mentiroso. No hay confianza, o sea, el niño y la niña que no contó significa que él no tiene con quién, o sea, a quién acudir. Ante estos y otros resultados del estudio, los encargados recomiendan la comunicación constante y clara con los niños y niñas desde la casa. Compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.